Bien, gracias por venir. Vamos a en esta ocasión hablar de un tema que para mí resultó una respuesta a una oración y es el tema de los productos naturales y el cáncer de páncreas. Primera vez que se hace un estudio de este tipo y vamos a ver cuándo fue publicado. Pero esto de productos naturales, ¿no? Dice Salmo 104, 14, que Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Quiere decir que Dios creó la herbología. La hierba la creó para el servicio nuestro. Así que, hablando de este tema, queremos expresar que vamos a desarrollar este tema bajo un solo estudio científico que se hizo. Y usted dirá, wow, vamos a terminar un poco rápido, ¿no? Pero no creo, porque hay mucho que interpretar. Así que este estudio habla realmente de los productos naturales como tratamiento complementario para el cáncer de páncreas. Tendencias y avances recientes. Qué bueno que dice recientes, porque este estudio fue publicado el 23 de enero del 2017. Completamente. ¿No? Aceptado en el 2016, pero publicado en el 2017. Y es importante este estudio. Muy, muy interesante. Habla algo en la introducción. Háblase de que el cáncer de páncreas es un tipo de tumores malignos comunes con alta incidencia en el mundo. La mayoría de los pacientes que se presentan en la clínica tenían cáncer de páncreas en etapas avanzadas. Además, la quimioterapia o la radioterapia tuvieron un poco, dice, muy limitado en el tratamiento del cáncer de páncreas. Las medicinas complementarias y alternativas como productos naturales, medicinas a base de hierbas, representan terapias complementarias, dice acá, emocionantes. En esta revisión, resumimos los recientes avances en el uso de productos naturales, medicamentos a base de hierbas, como la medicina herbárea china. Y combinación con agentes quimioterapéuticos convencionales para tratar el cáncer de páncreas en ensayos clínicos y preclínicos. Interesante que ellos están ahora copilando todos estos estudios para mostrarnos esto. En realidad, no hay sobrevivientes de cáncer de páncreas. Sobreviven cáncer de mama, de ovario, de útero. Han sobrevivido muchas personas, hasta de cáncer de colon, pero como no hay uno que ha sobrevivido en medicina, pero en la terapia de Gerson hay personas que han sobrevivido de cáncer de páncreas, pero no en medicina regular, alópata. Aquí el estudio va a ir mostrando sustancias, combinación de quimioterapia con sustancias naturales. Pero como estas sustancias naturales no se entienden, entonces tenemos que traducir a cada una. Porque es difícil que a usted le diga, consígame un deindolimetano con gemstavine, que es la quimioterapia. Y usted dice, ¿dónde consigo esto? Me rompe el cabeza y digo, ¿y dónde está esa hierba? Que nunca la he oído mencionar. Así que, ¿qué quiere decir esa palabra? ¿Y qué hace esta palabra acá? Pues, ese suplemento redujo la proliferación de las células del cáncer de páncreas. Reducir la proliferación o el crecimiento de estas células cancerígenas es algo maravilloso. Pero, ¿de dónde sale y qué contiene esta palabra? Dindolimetano, como le llaman D y M, es un compuesto derivado de la digestión de una sustancia que menciona acá, que se encuentra en las verduras crucíferas. ¡Qué interesante! ¿Cómo dice el brócoli y las coles de Bruselas, la col y la col rizada? La reputación de las verduras brásicas como alimentos saludables depende en parte de las actividades de esta sustancia, que ya mencionamos, llamada diindolimetano. Así que aquí tenemos esas sustancias brásicas. Entonces, el brócoli, hay brócoli y este es el brócolini, ¿cómo le llaman acá? ¿No conocen el brócolini? Este es italiano. 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 Aquí vemos los tipos de col rizada. Esta no es rizada, a esta le llaman realmente la toscano. Esta es la kel toscano, como le llaman. En Estados Unidos le llaman también dinosauros. Son las preferidas para mí. Y las rojas, como mencioné en otra ocasión, las combinamos con zanahoria para la visión. Pero tienen propiedades realmente para ayudar a reducir la proliferación de las células de cáncer de páncreas. Y quiero aclarar algo más. Esto no solamente es para el cáncer de páncreas. Nuestro famoso col de Bruselas, que se le llama Brussels Sprout. No solamente es para el cáncer de páncreas. Si reaccionó para el cáncer de páncreas, que es el peor de todos, puede reaccionar para cualquier otro tipo de cáncer. Así que yo hoy en día me estoy dando gusto, recomendando tantas hojas verdes, ¿no? Para mejorar la salud de los pacientes. La segunda sustancia que se usó con quimioterapia fue esta sustancia que reduce la proliferación también de las células de cáncer en el páncreas. Esa sustancia que ha reducido la proliferación de estas células en este tipo de cáncer es un fitoquímico. La timoquinona, que es un fitoquímico compuesto que se encuentra en la planta niguela sativa. Usted dirá, bueno, ¿cuál es la niguela sativa? La planta niguela sativa, también llamada comino negro o ajenus o semilla bendita, en inglés black seed o semilla negra. Esa es la semilla, la niguela seeds, la semilla de niguelas. Se está usando mucho ahora en capsulado y los pacientes de cáncer de próstata lo están usando mucho porque estos estudios que estamos viendo acá se habían usado en otros cánceres y quisieron aplicarlo, hacer los cánceres de páncreas. Ya tumores pancráticos que habían extraído con cáncer, entonces sobre ellas se estaban usando las sustancias y estaban viendo la reacción de ellas. Es el comino negro, como le llaman también, o la semilla negra. Así que hay otra sustancia que se utilizó que potenció de forma sinérgica los efectos antiproliferativos de las células cancerosas del páncreas. Y esta realmente es reacción de esta sustancia que vamos a mostrar ahora en un momento, esta sustancia llamada cucurbitacin, que es cualquiera de una clase de compuestos bioquímicos de algunas plantas en particular, miembros de la familia cucurbitacea, que incluye las calabazas comunes y las calabazas. Allá se le llaman calabazas comunes y calabazas, ustedes verán la foto. Esas son calabazas comunes, ¿no? Y estas también son calabazas. De las familias calabazas usted puede incluir inclusive el zucchini o, ¿cómo se le llama? El calabacín. Son familia de las calabazas también. La otra sustancia utilizada son los sulforanos. Esa es mucho más fácil de pronunciar. Los sulforanos que se utilizaron con un efecto citotóxico aditivo mejorador de las células de cáncer de páncreas. O sea, que esta sustancia viene a intoxicar las células de cáncer, a envenenarlas, a matarlas. Quiere decir que reacciona como una quimioterapia también. Es una quimioterapia. Lo interesante de los sulforanos es que son deliciosos para comer. Vamos a verlos. Así que los sulforanos son tan ricos que cualquiera quisiera hacer una dieta de sulforanos para curarse de un cáncer. El sulforano se identificó en los germinados de brócoli y coliflor. Los germinados de ellos. Sabemos que de las verduras crucíferas tienen la mayor concentración de sulforano. También se encuentran en las coles de Bruselas, que ya la mencionamos. Coliflor, col china, col rizada o kale, la versa, el brócoli chino, el colinabo, mostaza, nabo, rábanos, rúcula y berro. ¿Cómo se le llama acá a la rúcula? ¿Se le llama rúcula? Porque ya está, se le llama rúcula también o arúcula. Hay varias interpretaciones. Así que tenemos ahí hojas que son un poco extrañas acá. Aquí tenemos los más ricos en sulforanos. ¿Conocen el colinabo? El col ravi. Es el colinabo. Ahí vemos los rábanos. Ese es el brócoli chino. Ese lo conocemos también. Ese es el bochoy, sí. Y ese es el collag rings. Ese es el berro. Y esto es la arúcula, como le llaman allá, que es la rúcula. Y este tenemos el nabo. La combinación ahora de dos sustancias, dice que tiene efectos sinérgicos, o también la proliferación. Dice, inhibe sinérgicamente la proliferación de las células de cáncer de páncreas. Esta sustancia es bastante larga. Tiene una combinación de nombres. La dimetilamina. Y también tiene la partenolite. Son dos, una palabra bien compuesta, bien larga. Y ambas palabras tienen un significado interesante. Porque son sustancias químicas y se encuentran dentro de estos elementos que vamos a mencionar. Así que la dimetilamina se encuentra ampliamente distribuida en animales y plantas. Y está presente en muchos alimentos a nivel, dice, en un nivel alguno de miligramos por kilogramos. De esta sustancia vamos a hablar algo en un momento. Y la partenolita, la partenolita que se encuentra naturalmente en plantas, como la planta matricada, que es la llamada feverfew, o algunas fiebres le llaman en inglés. Nosotros la utilizamos mucho para la migraña, porque es excelente para la migraña. Lo que menos yo pensaba que iba a ayudar a cáncer de páncreas. Se encuentra en la mayor concentración en sus flores y sus frutos. Así que vamos a hablar de esta sustancia, porque hay estudios hechos de ella en medicina bastante tóxica. Y esto fue un estudio que se había hecho de la dieta con esta sustancia. Y esto fue publicado realmente en el 2008, en enero 15, el 2008. Esos son los autores. Y aquí hablamos de lo que sucede con esta sustancia. Dice, 46 alimentos diferentes ingeridos por 6 voluntarios sanos, dice, fueron investigados como posibles fuentes de la amina secundaria alifática. Dice que la dimetilamina, dice, así se llama esa sustancia, ninguno de los que eran representantes de las categorías de frutas y verduras, ninguno de los que representaban las frutas y verduras, dice aquí, carnes, productos lácteos y cereales proporcionaron una elevación mensurable en la producción de esa sustancia a nivel urinario después de la ingestión. Y todos los aumentos estadísticamente significativos ocurrieron después del consumo de pescado. Dice, y mariscos. O sea, quiere decir que el pescado y el marisco es altamente en esto, tóxico. Así que los valores más altos se tuvieron para coli, calamar, la bacadilla con bacalao. Dice, aquí no conozco ese pescado, yo no conozco tantas cosas, ni la sardina. El patín, el pez espada, que también producen aumentos sustanciales de esta sustancia. La trucha de agua dulce, la soya, dice soya, así con doble L, y gambas, no dieron ningún efecto discernible y parece que no todos los pescados y mariscos pueden ser tratados por igual con respecto a la exposición de esta sustancia llamada dimetilamina humana. Y que la situación es más complicada de lo que parece a primera vista. Entonces, este es el Fever-Few. No, se le llama hierba santa. La manzanilla es el camomil. Entonces, este es el Fever-Few o la hierba santa. Es muy buena para las migrañas y evitar los dolores de cabeza. De eso tenemos experiencia usándola, mucha experiencia. Nosotros a veces usamos el líquido extracto para usar el Fever-Few o la hierba santa para que la persona la tenga en su cartera, si es mujer, y solamente se eche gotero cuando tenga los síntomas de que viene la migraña. Sí, la otra sustancia que vamos a ver es la sustancia que la eficacia antitumoral mejorada sinérgica de las células de cáncer, de páncreas, a través de la inducción de la apotoxis. Quiere decir que cuando se empleó esta sustancia, el mismo tejido pancrático empezó a matar las células de cáncer. O sea, el tejido bueno empezó a matar las malas. Eso es que impulsó a esta reacción. Y se está hablando de una que se llama Gugulsterone. Es una resina de plantas que se encuentra en la resina de la planta Gugul. Y que se cree que tiene como resultado una disminución de la síntesis de producción de colesterol en el hígado. Se han publicado varios estudios que indican que no se produce una reducción general del colesterol total con varias dosis de Gugulsterona. Y que en muchas personas los niveles de lipoproteína de baja densidad, colesterol malo como le llaman, las LDL, aumentaron. Sin embargo, el Gugulsterone es un ingrediente de muchos suplementos nutricionales hoy en día. Y esta es una resina que solamente se puede conseguir por vía de productos naturales en mercado. Es muy difícil uno conseguirla fuera de esto. Otra combinación que se hizo para el cáncer de páncreas fue esta. Que produjo unos efectos que mejoró sinérgicamente la supresión del crecimiento de las células de cáncer de páncreas. Y esta sustancia realmente está en la membrana de las plantas, es un lípido, es una grasa. Son la parte principal de los lípidos de las membranas vegetales y sustituyen los fosfolípidos para conservar el fosfato en otros procesos esenciales. ¿Se acuerdan del fosfato que hablamos? Que con el fosfato los huesos se ponían duros. Y era cuando se consumía fruta, la fructosa aportaba fósforo a las células cuando llegaba. Y estas membranas son esenciales, dice, para que contienen gran cantidad de mono, galactosidil, diglicerol, SMGDG. Son sustancias bien complicadas, pero aquí está realmente lo que ellas pueden hacer. Así que los galactolípidos son más biodisponibles que los ácidos grasos libres y se ha demostrado que la actividad es antiinflamatoria. El fraccionamiento guiado de las hojas de espinaca reveló que estos galactolípidos del ácido alfa-linoleico o el omega-3, ¿ves que dice 18, 2.3 o N3? Lo encerraron ahí porque es el omega-3. Fueron responsables de los efectos inhibidores del virus del Avestem. Y dice, inducido como promotor del tumor también. Bien, recientemente se ha demostrado que este mismo galactolípido de una planta llamada rosa canina puede ser importante en la actividad antiinflamatoria y en una planta medicinal con efecto documentado sobre enfermedad antiinflamatoria como la artritis. Quiere decir que esta sustancia hoy en día, como la espinaca y la rosa canina, aquí le mostramos la flor. Esta es una flor de jardín. Déjenme decirle algo. Aunque estamos mostrando la planta porque no la podemos dejar de demostrar, esa planta es tóxica. Recuerde que ellos toman sustancia tóxica pensando que hay que matar a las células cáncer, la aplicaron sobre los tejidos pancráticos cancerígenos. Yo prefiero comer espinaca y colocárselo en los jugos, en los extractos. Sí, porque eso es una flor de jardín que es tóxica. Ni los animales la quieren. Entonces, esta otra sustancia que se combinó con quimioterapia, dice que inhibió el crecimiento de las células de cáncer de páncreas. O sea, vemos que casi todas reaccionaron muy bien inhibiendo las células de páncreas que ya tenían cáncer, ¿no? Esa palabra no me la pidan, por favor, que la pronuncie. Simarouba, amara, ya lo dije. Así que los principales compuestos biológicamente activos que se encuentran en esa palabra son los cuasinoides, que es un grupo de tripertenos que influyen sobre las células del cáncer de páncreas. Vamos a decir esto en palabras sólidas ya. Se ha informado que estos matan los protozoos, las amebas y los plasmodium. Quiere decir que causan la malaria, el plasmodium. Y también las células del cáncer humano son muertas por esas sustancias. Además que es antiparasitaria, trabaja sobre él. Así que las propiedades antipalúdicas también fueron investigadas por primera vez por científicos en el año 1947. Y encontró que en pollos, un miligramo del estrato de la corteza de esta sustancia por kilogramos de peso corporal tenía una fuerte actividad antipalúdica. En el 1997 se presentó una patente en los Estados Unidos para usar un extracto de un producto para el cuidado de la piel también. Entonces, esta sustancia viene de esta planta. Recuerden que esta planta no la van a encontrar fácilmente en el mercado. Casi la manejan más los hindúes y los asiáticos. La otra sustancia que se usó, produjo en el páncreas lo siguiente. Inhibió sinérgicamente la proliferación de células de cáncer de páncreas. Yo quiero repetir y volver a repetir que si está haciéndolo con las células pancreáticas con cáncer, lo puede hacer en las células de la próstata o de las mamas o de cualquier otro lugar. Así que este producto es como un pimiento que vamos a ver a continuación. Se llama el piperlongumine, que es un producto natural que es constituyente del fruto de la pimienta lor larga o piperlongum, que es una planta de pimienta que se encuentra en el sur de la India y en el sureste de Asia. Así que esta sustancia puede tener propiedades contra el cáncer. En experimentos in vitro, se mata selectivamente algunos tipos de células cancerosas sobre las normales. Quiere decir que es muy selectiva. Un estudio en un modelo de cáncer sobre ratones demostró lo siguiente. Que esa sustancia inhibe el crecimiento de tumores de mamas malignos y las metástasis que se asocian con él. Así que sus efectos anticancerígenos pueden deberse a silenciar ese gen que produce el cáncer. Así que cuando usted escuche que hay una persona que genéticamente, yo creo que esta planta sería muy buena opción para poderse usar en ellas. Entonces, el piperlongum o long pepper o un pimiento largo, ¿no? ¿Qué es la pimienta? Al parecer, ¿no? La combinación de esta sustancia, ¿no? La Essin, que dramáticamente suprime el efecto, ¿no? De las células de cáncer de páncreas. La combinación de esto con la otra quimioterapia, también tiene otro efecto, ¿no? Además de incrementar el dramático efecto supresor sobre las células de cáncer de páncreas, también tiene un efecto citotóxico aditivo mejorado para las células de cáncer de páncreas. O sea, que está hablando de dos efectos que esta sustancia produce. Pero, ¿de dónde viene ella, no? Es una sustancia interesante que usted la tiene a la mano, aquí. Y usted verá, dice, Aessin o Essin es una mezcla de unas sustancias con efectos antiinflamatorios, vasocontrictores y vasoprotectores encontrados en el horse chestnut o castaña de indias. Estas sustancias sí se están usando en Estados Unidos, se están usando el chestnut para ayudar a las personas que tienen venas varicosas o bloqueos arteriales también. Entonces, el Aessin es un compuesto activo principal de las castañas de indias y es responsable de la mayoría de las propiedades de sus propiedades medicinales. La evidencia sugiere que la Aessin es un tratamiento seguro y efectivo para el tratamiento a corto plazo de la insuficiencia venosa crónica. Se usa mucho, mucho allá para reparar venas ya tortuosas, ya desviadas de su camino, ¿no? Y las paredes dañadas. Esta es la castaña. Sí. Bueno, hay que aprovecharla. ¿Viene cubierta con esto? Bueno, debe ser la misma familia. Así que otra combinación con el GOMMASTIC y la GEMCITABINE, la quimioterapia, esta sustancia. Dice que tiene efecto antiproliferativo y apotófico mejorado de las células cancerosas en el páncreas. Esa palabra es interesante porque cuando la sustancia entra, dice que hace que las mismas células sanguíneas, las células del páncreas que están saludables, maten a las células de cáncer. Son como vamos a defender nuestro terreno, ¿no? Es algo muy interesante. ¿De dónde sale esta sustancia? Esta sustancia casi siempre se consigue en forma de polvo, ¿no? Y esta sustancia, esa masilla es una resina obtenida del árbol de la masilla, pistasia lentiscus. Dice que en las farmacias y tiendas de naturaleza se llama también el chicle árabe. En Grecia se le conoce con el nombre de lágrimas de kios, que se produce tradicionalmente en esa isla griega. Y al igual que otras resinas naturales, se produce también las lágrimas o gotitas. Así que originalmente una savia, la masilla, se seca al sol en pedazos de resina quebradiza y traslúcida. Y cuando se mastica, la resina se ablanda y se convierte en una goma blanca, opaca, brillante. El sabor es amargo al principio, pero después de un poco de masticación, libera un sabor refrescante y ligeramente a pino o a cedro. Bueno, esta sustancia es esta. Los árboles se la pasan llorando todo el tiempo. Ya parece que las personas autótonas de esos lugares las recogían y así termina secándose el sol. Nosotros hemos conseguido esto así mismo como está y la hemos pulverizado en una licuadora, en seco, claro. Y después de echar polvo, pues ya uno la puede agregar hasta los jugos. Ese es el famoso masticón. Así que otra combinación que es el llamado apricos japonés, el albaricoque japonés, gracias. Dice que esta fruta mostró realmente algo que significativamente inhibió el crecimiento de las células de cáncer de páncreas humano cuando lo utilizaron. Así que esta fruta realmente viene de la China, del Asia y de Japón también. Así que el uso medicinal de este apricos japonés dice que es una fruta muy común en el Asia. Sus nombres incluyen la ciruela china o albaricoque japonés, utilizado en la medicina china tradicional durante mucho tiempo y se ha actualizado como una droga tradicional y alimentos saludables en los países del Asia oriental. Un estudio reciente ha indicado que el extracto de esta sustancia, de esta fruta, albaricoque japonés, es un candidato potencial para desarrollar un agente antimicrobiano oral para controlar y prevenir enfermedades dentales asociadas con bacterias patógenas orales. El estudio reciente también ha demostrado que el extracto del albaricoque japonés puede inhibir el helicobacter pylori también, asociado con gastritis y úlceras gástricas. Los experimentos en ratas sugiere que el extracto del albaricoque japonés, administrado durante el entrenamiento de resistencia, puede aumentar la capacidad oxidativa de ejercitar el músculo esquelético y puede inducir al músculo a preferir los ácidos grasos para su uso de combustible en lugar de aminoácidos o carbohidratos, lo que ayudaría a su resistencia. Creo que lo conocen, se venden también estos en extracto de jugo, vienen en botellas también, vienen secos también. Hay otra sustancia llamada, que es una combinación del pavo pereira, parece como que es de aquí, ¿no? El pavo de pereira, ¿no? Dice que esta sustancia, el extracto del pavo pereira, esta es una sustancia que mejora el efecto inhibidor de la célula de cáncer de páncreas. También esta sustancia viene del Amazonas, ¿eh? Brasil. Así que el pavo pereira es un extracto de la corteza del árbol amazónico, ¿no? Que tiene un nombre bastante complicado, ahí se lo dejo de tarea. El pavo pereira comúnmente se administra junto a otros remedios herbales. Así que en Brasil, pavo pereira se usa para tratar la fiebre. Las tribus indias sudamericanas han usado la corteza del pavo pereira para estimular el sistema inmunológico. La investigación sugiere que la flavono pereira, pereina, del pavo pereira puede ser activa contra el plasmodium falciparum, uno de los parásitos que causa la malaria también. Así que la flavono pereira también puede ser útil para el tratamiento del cáncer y las infecciones virales. Tiene mucho uso. Me recuerda mucho el llamado pavo de arco, ¿sí? Mucho me recuerda, la corteza del pavo de arco. Traté de buscar si tenía similitud, pero dice que no. Así que es el pavo pereira. La otra sustancia, ¿no? Esa se la dejo a los asiáticos que la pronuncien. Esta sustancia realmente que mejora la actividad antitumoral junto con la, dice, de la gemcitabina y en las células de cáncer de páncreas. Quiere decir que en combinación con esa sustancia que es una quimioterapia, trabajó bastante bien. Y esta sustancia en combinación a otras, se hace realmente una combinación interesante, es una fórmula que contiene todas estas sustancias, ¿no? Juntas. Esto se obtiene casi siempre en las farmacias asiáticas. En los Estados Unidos uno va con estas sustancias y se las lleva a una farmacia china donde empiezan ellos a mezclar las cortezas, las hierbas y otras cosas más. Las fórmulas exactas son fórmulas médicas, ¿no? Y en la farmacia esto es lo que empiezan a separar. Todas las hierbas y después le dicen cómo se la toma en infusión, ¿no? Es muy interesante. Estados Unidos ordenó ser encapsulada esta sustancia para utilizarla también para cáncer. Puede ver esta sustancia en la página de internet de la Fundación de Cáncer en Norteamericano. O el Instituto Nacional de Cáncer en Estados Unidos. Ahí puede ver esta sustancia y otras. La otra sustancia que utilizaron fue el Nerium Oleander, que realmente apareció como un marcado mejorador de la eficacia antitumoral junto con la Gemsitabina, como ya hemos dicho que es una quimioterapia para la célula de cáncer de páncreas. Fue en la combinación que lo vieron, pero luego vamos a ver algo interesante de otras sustancias donde no había combinación con ninguna quimioterapia. Así que el Nerium Oleander es un arbusto o árbol pequeño de la familia que se encuentra acá. Dice que es tóxico en todas sus partes y es la única especie actualmente clasificada en el género Nerium. Es tan ampliamente cultivado que no se ha identificado, dice una región de origen precisa, aunque se ha sugerido que es el suroeste de Asia. El Oleander es una de las plantas de jardín más comúnmente venenosas. Así como le mostré la otra flor que es de jardín, también esta es una flor venenosa. Recuerde que ellos están usando estas sustancias en combinación con tumores, no se las están dando los pacientes todavía, sino usándolas con tumores pancráticos que tenían cáncer, ya que habían extraído de estos tumores los pacientes. La otra sustancia es, esta es bien famosa, Devil's Club, ¿no? Es interesante esta sustancia cuando usted la usa, porque ayuda mucho a liberar a las personas cuando tiene congestión a nivel linfático, también. Mejoró significativamente esta sustancia llamada Devil's Club, ¿no? Activamente antiproliferativa, junto con la gencitabina, en la célula de cáncer de páncreas. Entonces, esta sustancia, aunque la veamos así, es una sustancia de muy buen uso. Mire que lo menciona inclusive para las leucemias. Los pueblos indígenas de América, como estos pueblos, han utilizado la planta como medicina tradicional para enfermedades como la diabetes, de inicio en los adultos, así como la artritis reumatoidea. Los estudios in vitro han mostrado que los extractos del Devil's Club inhiben los microbios de la tuberculosis. Además, se ha demostrado que el Devil's Club extiende también esperanza de vida y reduce la carga de leucemia en ratones injertados con células leucémicas mielodicas agudas. O sea, una leucemia bastante fuerte. Estas son las cortezas de esto. Esto casi siempre se consigue en polvo y en corteza. Nosotros la conseguimos mucho en polvo allá, porque hacemos fórmulas con ella. Y esta es parte de la planta, que es intocable. Por eso, cuando se corta hay que dejarla secar para poder entonces procesarla. Otros productos como el Pantenolide, utilizando con una quimioterapia, menciona aquí que esto también inhibió sinérgicamente el crecimiento de las células E, dice, inhibió activamente el crecimiento de las células de páncreas tipo 1, que son las que se clasifican como las más peligrosas. Así que, la sustancia que se usó, ya la conocemos, ¿no? Bueno, mencionamos hace un momentito a esa sustancia, cuando hablamos de la matricaria o el Fever-Few, que es una de las herboristerías para una variedad de alimentos, pero algunos, dice, vendedores especifican que el contenido de esta sustancia en su producto, creyendo que es componente principal responsable de su actividad. Así que, ya la hemos hablado, ahora vamos a hablar un poquito más de esta sustancia que no le mencioné hace un momentito, lo amplifiqué en este comentario que voy a colocar ahora en español. Es muy interesante todo lo que se ha hecho con ella, y es que el Pantenolide tiene una variedad de actividades biológicas in vitro que incluyen las siguientes, la modulación de las respuestas inflamatorias en aterosclerosis experimental, la aplicación intraneural o sistémica promueve la regeneración de esto que se llama axón del sistema nervioso. Cada neurona contiene un axón, una, diremos una patita larga para comunicarse con las otras. Así que, esta sustancia ayuda a la regeneración de esa comunicación entre una neurona y otra. También induce la apoptosis o muerte de las células de leucemia mielogena, o aguda, dejando las células normales en la médula ósea relativamente, dice, indemnes, sin hacerle daño. Además, el compuesto puede llegar a la raíz de la enfermedad porque también mata a las células madres que producen la enfermedad. La actividad contra un parásito, la leishmania, también se ha encontrado actividad con ella, en el microtúbulo que interfiere con esta actividad también, se encontró esta sustancia. El efecto antiinflamatorio y anti, dice acá, anti hiperalgésicos, que quiere decir que ayuda a los dolores, cuando el dolor es muy alto, bloquea la osteolitis inducida por la lipolisacaridazos. Quiere decir, la osteolisis es la destrucción de los huesos. Quiere decir que esto también bloquea en ese nivel. Dice, induce también a la apoptosis y producción de especies de oxígeno reactivo en las células de leucemia, dice la PREV, de alto riesgo. Así que esta sustancia induce la regulación de el isoforma y la nueva senesencia de las células en el melanoma. Todo lo que hace es empezar a mermar y a destruir estas células. Y eso es lo que ya mencionamos hace ratito de la hierba santa. O sea que estos son otros usos que usted tiene que saber que puede hacer. Otra sustancia es el triptolide, que esta sustancia no hace más que un efecto citotóxico sinérgico mejorado para las células de cáncer de páncreas, intoxicando las células de cáncer de páncreas. Así que esta sustancia también, no lo habíamos mencionado, pero también es antiinflamatoria como lo vamos a ver más adelante. Ese triptolide es una sustancia que tiene un componente activo principal de los extractos de esta planta. Y tiene una actividad farmacológica que incluye actividad antiinflamatoria, de inmunomodulación, de antiproliferativa para que no sigan creciendo los tumores y la proaptópsica. Quiere decir que ayuda a que el mismo tejido empiece a matar las células que son malas. La hierba también puede tener efectos sobre la protección del cartílago. Quiere decir que es muy bueno para las personas que están perdiendo los meniscos. También. Esta es la planta de donde se obtiene esta sustancia. La otra sustancia es el gocipol. Esta sustancia hace lo siguiente, que es que mejora la citotoxicidad de las células de páncreas tipo 1 y los mutantes P53 en una variedad sinérgica. Son uno de los mutantes más peligrosos y la célula más peligrosa de cáncer de páncreas. ¿De dónde viene el gocipol? El gocipol es un fenol natural derivado de la planta de algodón. Entre otras cosas, se ha sido como un anticonceptivo oral masculino en la China. Además de sus supuestas propiedades anticonceptivas, durante mucho tiempo se ha sabido que el gocipol posee propiedades antipalúdicas y otros investigadores están investigando las propiedades anticancerígenas del gocipol. También. Así que esta es la flor de la planta de algodón y este ya el algodón en sí hecho. Otra sustancia es una fórmula de hierbas chinas que se le llama así o se le llama PCSPS. Esa sustancia que utilizaron fue permitida en Estados Unidos porque ese cáncer prostático quiere decir y esa es la combinación de la sustancia. Se había usado para cáncer prostático con mucho éxito y ahora se utilizó para inhibir la toxicidad significativa de las células de cáncer de páncreas. Eso es lo que hacen estas hierbas, ¿no? Esa combinación. Así que esto yo lo voy a poner y lo voy a dejar un ratito ahí para que usted pueda sacarle una foto porque nosotros la estamos usando con mucho éxito para pacientes con cáncer de próstata en Estados Unidos. Y así que nosotros hemos sacado la fotografía y lo tenemos ya impreso para hacer a los pacientes. Van al barrio chino, consiguen su fórmula y le ha ido bastante bien a muchos de ellos. Así que este resumen contiene la siguiente información clave de la fórmula que se usó para el cáncer de prostático y es una mezcla de ocho hierbas. Se vendió como un suplemento dietético para apoyar y promover la función saludable de la próstata hace mucho tiempo pero se ha informado también que cada hierba utilizada en este compuesto tiene propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y anticancerígenas. Hay una evidencia de estudio de laboratorio y en animales que sugieren que esa combinación de hierbas tuvo algún efecto en la inhibición del crecimiento de células de cáncer de próstata y la expresión del antígeno prostático específico. Así que la evidencia de los ensayos clínicos ha demostrado que esta sustancia reduce los niveles de PCA y la testosterona en los seres humanos. ¿Por qué es importante que se reduzca la testosterona? Aunque a muchos no les gusta esto. Ya después que uno pasa cierta edad, 55, 60 años, el hombre tiene que reducir su testosterona así como la mujer reduce sus estrógenos. Es muy normal. No se debe consumir porque ya el cuerpo está dejando de producirlo. Si uno empieza a consumir mucha testosterona, eso estimula la producción de cáncer prostático y testicular. Así que esta sustancia, si usted entra a la página de internet que habla del Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, usted pone a sí mismo, Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, usted va a ver esta sustancia con todo el desarrollo porque ellos fueron los que lo promovieron. Estuvo un tiempo en mercado, la dejaron ir y ahora los precios están exorbitantes hoy en día. Y esta es realmente la combinación. ¿La tienen los dos idiomas ahí? No, claro, no la vamos a tener en chino completamente, pero bueno. Ahí está la combinación. Muy buena combinación. Bueno, doy gracias a Dios por esto. Porque reaccionan de lo más bien los pacientes con cáncer de próstata con esta sustancia. Así que después de usarlo con cáncer de próstata, la utilizaron también con cáncer de páncreas y trabajó. Así que yo no creo que existe una hierba específica solamente para una cosa. La podemos usar indistintamente, ¿no? Trabajó bien para la próstata, que bueno, ¿no? Así que vamos a hablar de algo que yo tenía mucho escepticismo, que es la famosa moringa. ¿La he escuchado? Yo tenía un poco de escepticismo con la moringa porque cuando se hace un mercadeo de las cosas, yo me freno un poquito y yo tenía un poco de escepticismo con ella. Pero esta es la moringa que se usó un extrato de esas hierbas y realmente fue impresionante porque mejoró sinérgicamente el efecto citotóxico de las células de cáncer de páncreas. Y yo realmente me dediqué a investigar un poquito más de ella. Si estaba esto hasta en los semáforos, estaban vendiéndolo a la gente, las ramas en las calles. Y eso es un poquito preocupante, ¿no? Porque cuando se ven de esa manera es tan emocional que cualquiera no la quiere comprar. Pero realmente la moringa oleifera, dice que es una especie más cultivada de ese género de moringa y es el único género de esa familia. Y es un árbol de crecimiento rápido, resistente a la sequía, nativo de las estribaciones, me dice, meridionales de las Himalayas. Está también en el noroeste de la India y ampliamente cultivado en otras áreas tropicales y subtropicales. Donde, dice, sus jóvenes vainas y hojas se utilizan, dice, como vegetal. También se pueden utilizar para la purificación del agua y el lavado de las manos. A veces se utiliza también como medicina herbal. En la República Dominicana lo que los campesinos han notado es, y menciono esto porque soy de la República, no es por orgullo nada de esto, pero de la moringa es que cuando las vacas no se sienten saludables, ellas van a comer del árbol de la moringa, de esa hierba, y se la pasan comiendo, pero cuando están ordeñándola, la leche es tan amarga que no se la pueden tomar, hay que dejarla, que ellas siguen ese proceso. Abandona la hierba común para comer moringa. Entonces, ella misma, por la naturaleza, hace este tipo de trabajo. Y hoy en día es que entendemos el por qué lo hace. Así como los gatos lo hacen, y muchos de los perros también, ¿no? Hay una inteligencia realmente colocada por Dios en ellos, de sobrevivencia. Y esta es la moringa, ¿no? Realmente, y nunca la había entendido, pero ahora realmente no le doy mucha propaganda, pero sí la autorizamos. Porque la gente quiere que uno hable de esto, ¿no? Así que otra combinación es el jocipol, que viene de algodón, ¿recuerdan? Que se usó con otra quimioterapia, y esta sustancia, la vemos también, que significativamente inhibió el crecimiento de células de cáncer de páncreas. Fue combinada con otra quimioterapia. Y mire dónde se encuentra también el jocipol. Ocurrgencias naturales, que las isoflavonas, como la genisteína y la otra, se encuentran, dice, en una serie de plantas que incluyen el altramus, habas, soja, cosu y la soroela, ¿no? Que son la principal fuente de alimento también de las plantas medicinales, ¿no? Que se encuentran acá. También se puede encontrar en otros cultivos, ¿no? Quiere decir que no solamente en el algodón lo vamos a encontrar, también lo podemos encontrar en estas sustancias. Así que si quiere comer habas, siéntase libre. Este llamado kuxu, esta hierba, esta hierba se usa para quitar el deseo de fumar. Es un desintoxicante, ¿no? El kuxu. Nosotros lo usamos a veces allá, aunque yo prefiero usar jugo de vegetales verdes frescos, y cuando se lo vamos dando, el paciente va dejándolo normalmente. Se le va quitando el deseo, que es lo principal. Nosotros no creemos en el sufrimiento de la resistencia. Creemos que se vaya al tóxico y le quita el deseo. Eso es todo. El mal sale, el bien llega. Entonces, ese es el jocipol, natural también, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado. Le mencioné dos lugares en esta ocasión, donde se encuentra, ya mencionado anteriormente, que es en la flor del algodón, que se usó como anticonceptivo en la China. Si se usó en la China y fue efectivo, déjenme decirles que está muy bueno. Porque la China está súper poblada. La combinación de sulforano con quercitín. ¿Conocen el quercitín? Muy interesante. Ya aquí las dos son sustancias netamente naturales. Así que, estas dos sustancias combinadas, dice que eliminó significativamente el crecimiento de las células madres de cáncer de páncreas. Ya no se necesitó quimioterapia. El quercitín es muy bueno. Nosotros lo usamos, inclusive, para tumores cerebrales. Trabaja bastante bien. Así que, el sulforano, como ya lo mencionamos antes, ¿dónde se encontraba? El sulforano se encontraba en los brotes de brócoli, en las verduras crucíferas. La mayor concentración de sulforano se encuentra en col de bruselas, repollo, coliflor, el bot choice, la corrisada, brócoli, la colza de brócoli, el colinabo, mostaza, nabo, rábano, rúcula y berro. Como lo recordamos. Ahora bien, ¿dónde se encuentra el quercitín? ¿Dónde se encuentra el quercitín? Y es interesante ver dónde se encuentra. A veces uno está un poco perdido con esto. Pero los alimentos que contienen quercitina son las alcaparras crudas. El apio, las hojas de rábano, la fibra de algarroba, el eneldo, el cilantro, las hojas de hinojo, la cebolla roja, la chicoria, los berros, el trigo serraceno, la corrisada, en las cebollas rojas, concentraciones más altas de quercitina se producen en los anillos más externos y en la parte más cercana a la raíz. Dice, siendo esta última la parte de la planta con mayor concentración. Así, ¿de la qué? De la cebolla. Así que un estudio encontró que los tomates cultivados orgánicamente tenían un 79% de quercitina. Dice que las frutas no orgánicas. La quercitina está presente en varios tipos de miel de diferentes fuentes vegetales. Así que estos son los sulforanos, que ya lo mencionamos anteriormente, y aquí tenemos parte de la quercitina. De la cebolla, recuerden, la parte más baja. Conoce la planta, ¿no? De la cebolla. Las peras, los pomelos, las naranjas, también tienen quercitina. Entonces, el otro producto natural que se utilizó se encuentran aquí. Y aquí son tres nombres medios complicados que vamos a hablar de ellos ahora, ¿no? Que ellos causan apoptosis media mejorada de las células de carcinoma de páncreas humano. Una caída de estas células, una reacción de que el mismo páncreas con sus células buenas puede matar las malas. Y vamos a hablar de cada una de ellas. Cada una tiene una importancia. Las tres son naturales completamente. Y ya estamos por finalizar esta presentación. El wogonin es un compuesto químico similar a los flavonoides que se encontró en esta sustancia, en esta planta, la escutelaria bicalensis. Ese glucócido de wogonin se conoce como wogonozoides. Por ejemplo, estas sustancias aisladas en un proceso de ingrediente activo de esta combinación que se usó como un suplemento herbal japonés, el show psychotau. Así que se ha encontrado que la wogonina en un estudio que tiene propiedades ansiolíticas también, en ratones con dosis de 7.5 a 30 miligramos por kilogramo de peso, sin inhibir las propiedades sedantes y relajantes musculares de las benzodiazepinas. Los estudios preliminares in vitro han demostrado el efecto farmacológico que indica que la wogonina puede tener propiedades antitumorales. También se ha descubierto que el wogonin posee efectos anticonvulsivos. También ayuda a los espilécticos. Para los espilécticos se usa esto y se usa el aminoácido glicina. La glicina se usa en combinación con esto. La segunda sustancia que se usó para cáncer de páncreas es una sustancia llamada apigenin. Esta sustancia llamada apigenin se ha encontrado en muchas plantas. Es un producto natural que pertenece a la clase de flavonas. Se encuentra en muchas frutas, verduras, pero el perejil, el apio, el nabo, ¿no? El apionabo y el té de manzanilla son las fuentes más comunes de esta sustancia. Así que la apigenina es particularmente abundante en las flores de las plantas de manzanilla que constituye el 68% de los flavonoides dice totales. La apigenina también puede estimular la neurogénesis adulta, la creación de nuevas células nerviosas en los adultos. Con al menos un estudio que afirma que la apigenina estimula la neurogénesis adulta en vivo e in vitro también al promover la diferenciación neuronal que puede ser útil para estimular la neurogénesis adulta y el tratamiento de las enfermedades neurológicas, trastornos y lesiones al estimular la generación de las células neuronales del cerebro adulto. Si bien es potencial prometedor en el estudio que utilizó ratas y sus efectos aún no se han demostrado en humanos. ha demostrado también efectividad contra la amplia gama de tipos de cáncer mientras no muestra toxicidad para las células normales. Así que la última sustancia que es el crisín esa sustancia sí es una flavona natural de tipo flavonoide que se encuentra en las flores de la pasioflora se le llama en algunos países la maracuyá la flor de la maracuyá la flor de la fruta pasión también se encuentra en la manzanilla y en un hongo llamado petrosus y en el panal de miel. Ahí tenemos el wogonín esa sustancia aquí tenemos el apigenín que también está además que está en 68% en la manzanilla también está en el perejil está también en el tomillo está también en la manzanilla y está en estos pimientos rojos y aquí tenemos la flor de la pasión nosotros mandamos a recoger en los campos de la República Dominicana lo que ellos tiran le dan patadas y dicen recómela toda para hacer a los pacientes acá entonces la pasioflora es interesante también cuando usted está consumiendo miel en su panal también tiene estas sustancias que nos ayudan a nosotros a combatir el cáncer ahí tenemos también la manzanilla así que agradezco a Dios por su atención y le deseo que pasen un feliz resto del tiempo a por su atención Gracias por ver el video.